Ayer un terrible accidente en la carretera, Calapaz y Oruro, ha dejado a una familia totalmente destruida porque papá y mamá fallecieron. Tres niños hoy están luchando por su vida, le contamos los detalles. Un fatal accidente se cobra dos vidas, el hecho ocurrió en la carretera Patacamaya, una familia completa sufrió el trágico hecho de tránsito, donde lamentablemente Adalid, que es el padre de familia, murió junto a su esposa Elba, quien estaba embarazada. El papá, que lastimosamente falleció en el hospital de Patacamaya, fueron transferidos desde el hospital Patacamaya a la mamá y tres niños, tres menores de edad. Lastimosamente la mamá falleció, la misma que cruzaba con un embarazo de 32 semanas, ella falleció en el camino. Junto a la pareja de esposos estaban sus dos pequeños niños, un menor de cinco años y otro de ocho, quienes resultaron gravemente heridos después del fatal accidente. Tenemos un paciente crítico, un niño de cinco años, que tiene un pez severo, edema severa refractario, una fractura de femur y fractura de tibia. El paciente actualmente está en la unidad de terapia intensiva, está con sedal de algecia, dependiente de ventilación mecánica. Asimismo, se encontraba también una menor de 14 años, quien era familiar de la esposa ahora fallecida. Ella también sufrió serias lesiones. Recordemos que el pasado sábado, Elba llevó a su familia a la comunidad minera Chacarilla, a visitar a su padre, quien trabaja en un centro minero. El plan era volver el martes por la mañana a la ciudad. Lamentablemente sufrieron un vuelco de campana. El vehículo en el que se accidentaron no tenía SOAT. Familiares y amigos lloran la pérdida ahora de los... Estaban de retorno después de haber cumplido, de haber escargado papita. Estamos muy tristes y bueno, ha sido una sorpresa. Ayer en la mañana yo me fui a trabajar, pero al mediodía cuando llegó, mi esposo me hizo que había tenido un accidente de tránsito. El vehículo en el que se accidentaron no tenía SOAT. Familiares y amigos ahora lloran la pérdida y lamentan que dos menores queden en la orfandad. Unidad Móvil Hay gran preocupación por el estado de salud de estos niños, de estos tres niños. César, tengo entendido que estás con el tío de la familia, por favor, te escuchamos. Gracias, y a ver, ustedes se deben acordar este grave accidente que acaba de acontecer hace algunos dos días atrás. Justamente en Patacamaya, donde una familia sufrió este terrible accidente de tránsito. Los padres, la mamá y el papá murieron automáticamente y dejan en orfandad a dos niños. Lo tengo en este momento. ¿Cómo está don Rómulo? Al tío de estos dos chicos, ¿quién va a pedir una ayuda a toda la población? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, coméntenos. Muy buenas noches. Soy el tío Rómulo Machaca. Bueno, hoy día para nosotros es un día lamentable también porque hoy día nos tocó enterrar a la familia. A la familia del papá y a la mamá lo enterramos. Y bueno, también yo estoy caminando también en los trámites de los niños. Los niños más bien que, bueno, el niño, el segundo, el de ocho años está estable. Y el niño que tiene cinco años está en estado crítico, está en traumatología y prácticamente tiene la cabecita golpeada. Ahora yo, bueno, estoy pidiendo una ayuda. La ayuda no es para mí, sino que es para pedir, para comprar los medicamentos que todos los días que van subiendo, que van subiendo económicamente, económicamente se va a acumular. Por favor, les rogaría a las personas que, bueno, que nos ayuden, ¿no? Con un granito de arena. El número de cuenta es el Banco Unión. Es el 1-0-0-0-4-7-9-2-0-6-4-5. Ese es el número de cuenta. Por favor, a todas las personas les rogaría que nos ayuden a mi sobrino Yamil. Perfecto. ¿El otro niño cómo está? El otro está grave, ¿no? Pero ¿el otro niño cómo está? El otro niño está estable. Él tiene contusiones, pero que no son tan graves, sino que son leves. Él ya prácticamente entre mañana pasado ya lo van a dar de alta, pero tiene hematomas. Perfecto. Muchas gracias, don Rómulo. Y bueno, apelamos a los nobles corazones para que nos puedan ayudar en esta obra, para que podamos poner ese granito de arena y ayudar a este pequeño de cinco años para que pueda salir con vida del hospital. Con esta información, compañeros, retorno hasta Estudios Centrales. Gracias, César. Vamos a estar pendientes del estado de estos, de los tres niños en realidad. Gracias, César.